En el año 2021 fueron reportados más de 18 mil casos de violencia contra la mujer, según los datos de la Fiscalía General y que retoma esta organización. Algunos delitos son relativos a los feminicidios, la violencia sexual y las desapariciones. Sin embargo, no todos son judicializados, según Vilma Vaquerano del Observatorio de Ormusa. Especialmente cuando son casos contra mujeres adultas, porque muchas veces se pide que se demuestre la violencia y a veces existe una visión bien tradicional de la violencia. Esta organización detalló que hubo un incremento de delitos por violencia sexual del 23.2% al comparar el año 2020 con 2021. Las principales víctimas son niñas menores de 17 años. La mayor edad de las mujeres los casos disminuyen, pero la violencia sexual está presente en todos los grupos de vida. Un hallazgo muy importante es cómo la violencia sexual no siempre se denuncia, la misma encuesta nos dice que solamente 5 de cada 100 casos se ha denunciado. Un paso para contribuir a erradicar la cultura de la violencia son los mensajes que se difunden en los medios de comunicación, aseguró Vaquerano. En este marco, este viernes fueron galardonados los periodistas de radio y televisión que participaron en el Certamen Nacional de Ensayo y Periodismo Investigativo Cultura de la Violación. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.